Hola amigos, para contarles cómo armar un árbol de navidad con bajo presupuesto les mostraré tres proyectos, tres proyectos para que ustedes mismos puedan decorar su árbol aquí estoy ya armando mi árbol, tengo un anterior vídeo en el que lo he armado paso a paso les indico cómo colocar las ramas, dejaré el link en la casilla de descripción este árbol lo tengo ya varios años, es un árbol muy bueno, es de buena calidad porque me está durando bastante tiempo y no se malogra, es un árbol que me gusta bastante es de metro ochenta y me costó ciento ochenta soles hace varios años me parece que ahora ha bajado todavía de precio, lo compré en el centro de Lima también tengo ya varios años mis guirnaldas, las guirnaldas se guardan en una bolsa bien cerrada para que no se empolve y la encajonamos para que no se aplasten para poder volverlas a erizar, porque estas tienen sus puntitas erizadas entonces hay que erizarlas, prácticamente se llama así, erizarlas en el sentido contrario para que pueda volver a tomar su forma esponjosita compré tres de estas guirnaldas por diez soles en el centro de Lima son de tres metros de largo y con eso me sirve bastante para rellenar el árbol para empezar a decorar el árbol tenemos que ver dónde lo vamos a poner si está en una esquina se decora solamente las caras que se van a ver en este caso mío va a estar casi al frente porque mi esquina es un poco avalada, entonces se va a ver regular del árbol y estoy decorando casi las tres cuartas partes del árbol una cara pequeña que queda casi sin decorar eso es para ahorrar la cantidad de los adornos que tenemos y nuestro árbol pueda quedar más frondoso acá ya estamos colocando las guirnaldas también en el video anterior lo hice más pausado y ahí pueden ver con más detalle cómo se colocan las guirnaldas y esta guirnalda blanca que es de dos metros de largo las compré en Galdías me costaron, estas tres guirnaldas me salió también por seis soles me parece en Galdías colocamos las guirnaldas en forma intercalada como les dije no dejan la vuelta hasta la parte de atrás porque eso no se va a notar simplemente hay que decorar las tres cuartas partes que se va a notar para que nos pueda alcanzar nuestros materiales entonces lo decoramos bien hasta arriba, le damos forma este árbol cuando no está decorado es un árbol medio despeinado se le ve, no se le ve muy prolijo entonces estas guirnaldas lo hacen ver bastante prolijo al árbol le da más forma ahora voy a colocar estos adornitos que son unos adornitos que parecen que fueran de metal pero están bañados en brillantina y son muy bonitos, brillan en el árbol las compré en Saga, me costaron 10 soles la docena y incluso las compré tres por dos en el tiempo en que ya en las tiendas comienzan a rematar los adornos entonces compré tres por dos compré estos renos compré estos copos de nieve habían solamente en dorado porque me hubiera gustado que hubieran sido emplateados pero los conseguí en dorado pero igual se ven muy bonitos y estas tipo arbolitos ahí me vinieron tres por dos y en total me salió cada juego de 12 me salió a 10 soles la docena o sea cada jueguito, cada diseño me salió a 10 soles la docena los compré tres por dos, no estaba en oferta porque en realidad por separado me hubiera costado 18 soles cada docena pero lo compré así por oferta luego compré estas colgantes en bolitas que son unos diseños artesanales lo compré a un señor que vendía en la calle me encantaron porque son de un diseño bien artesanal se ven muy bonitos los peluchos que ya vienen con diseño navideño son costosos los más pequeños están 5 soles cada uno entonces que hice, yo tengo mis peluches este peluche por decir compré cuatro en el centro de Lima venden 4 por 10 soles los peluchitos y no son pequeños, son grandecitos y en esas señoras donde venden cantidad de peluches ahí se puede conseguir cerca a la cochera se consigue lo que es los peluches y a buen precio a la espada del congreso también hay una señora que vende bastantes peluches y a buen precio entonces ellos lo venden estos peluches 4 por 10 soles y conviene, conviene comprarlos lo que estoy haciendo yo es modificarlos un poco para que tengan su toque navideño y se vean bonitos, ¿no? acorde al tema navideño entonces acá le estoy haciendo su gorrito navideño a mi perrita que tengo acá la perrita justo está de los tonos porque está en rojito con sus listones rojos su vestidito rojo entonces ahora le estoy haciendo su gorrito navideño le doy la forma tengo mis sobrantes de tela que hago mis otros diseños entonces allí con mis sobrantes estoy haciendo el gorrito lo estoy modificando es un gorrito sencillo pero bonito le damos su forma como si fuera un gorrito de este... de papá noel lo doblamos, le damos su formita y ya va a quedar, ¿no? y todo lo pegamos con silicona es fácil de hacer y rápido también, ¿no? no nos sube el presupuesto es solamente con las telitas que tenemos si tenemos telitas de algún color navideño igual yo tengo acá mi telita que es más o menos navideña entonces lo puse como su chalinita si gustan le pueden hacer su ropita sino que este peluchito ya viene con su ropita con su ropita roja entonces simplemente le hice su gorrito y su chalina, ¿no? su chalina navideña le saqué los pelitos que vienen del mismo tejido para que parezca más una chalina, ¿no? para que quedan ahí como unos flequillos y quedó quedó muy bonito el perrito a la parte de atrás con un hilo plateado un hilo plateado se le coloca para que podamos colgarlo en el árbol, ¿no? así quedó ya es un colgante más colocando las guirnaldas el árbol no necesita tantos adornos pero sin embargo se va a ver muy, muy, este muy llenito, ¿no? bien coposito ahí están, miren estos peluchitos que compré los planitos tipo hombrecitos de nieve esos peluchitos me costaron cinco soles cada uno entonces yo dije son muy caros compré cuatro y he tenido peluchitos en la casa que ya los niños no lo usan entonces ya los he remodelado también los he hecho navideños y los estoy colgando en mi árbol para que pueda llenar un poco ahí está el peluche que he hecho recién lo estoy colocando y quedó muy bonito en el árbol ahí está, miren ya el árbol va quedando ya más frondoso ¿no? va llenándose más se va llenando más y no es tanta cantidad de adornos que le estamos colocando pero sin embargo le estamos dando ese toque que parece que estuviera lleno ¿por qué? porque es las guirnaldas lo que llenan bastante ahora voy a hacer un listón navideño el listón también es un toque bonito que se da al árbol voy a cortar una tira larga de 33 centímetros y otra tira de 25 centímetros ahí la unimos y le damos la forma de la terminación que queramos pueden ser en dos puntas o una sola punta como yo lo estoy haciendo y ubicamos el medio ¿no? vemos bien empatamos uno sobre otro la terminación de los listones que pase si quiera dos centímetros para poder sujetarlo bien y marcamos el centro lo unimos todo lo unimos igual ahí mismo lo sujetamos bien marcamos bien el medio también de la tira el centro lo unimos todo y lo sujetamos muy fuerte con esas tiritas de alambre que son muy fáciles para sujetar y le damos vuelta lo sujetamos bien 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 sujetado para que no se pueda soltar la unión que hemos hecho entonces ahí le damos la formita de listón y queda queda un listón muy coqueto muy lindo con los tonos navideños ¿no? mi decoración navideña generalmente es rojo con dorado entonces trato de que predomine esos colores para que me gustan esos colores ustedes pueden hacerle los colores que gusten porque ahora veo que hasta rosado hacen el árbol de navidad este rollo de cinta navideña es un rollo grande de 10 metros y me costó 6 soles lo encontré también en oferta lo estoy poniendo ahí los dos juntos solamente para mostrarles porque luego ya lo vamos a distribuir en el lugar que le corresponde cada uno tiene que ir mirando donde falta la decoración y vamos colocando lo que falta esta guata es una guata que sirve bastante yo lo compro a 5 soles el kilo compro medio kilo y con 2 soles 50 viene cantidad porque no pesa y sin embargo con eso pueden rellenar todos los huequitos que pueda quedar de su árbol ahora estoy haciendo estas cabecitas de mini de Mickey que me gustan bastante que lo venden también he visto que lo venden en saga pero cada cabecita sale como 30 soles 35 soles es carísimo entonces yo mismo dije yo mismo hago mis diseños y le saqué la puntita a las bolitas a las bolitas más pequeñas compré dos tipos de bolitas más grandes y más pequeñas a las más pequeñas le sacamos la parte donde va el colgante hacemos planita y ahí le colocamos la silicona y lo ubicamos a cada lado del colgante de la bola más grande las cajas de bolitas navideñas salen a 9 soles cada una la grande y las pequeñas las pequeñas vienen en mucha más cantidad sujetamos bien que pegue bien hay que esperar que pegue bien porque como es de costado generalmente el peso le quiere ganar entonces hay que sujetarla bien para que seque y quede hecho igual con los colores que son rojo y dorado igual lo pegamos a un lado que seque bien y igual al otro lado en cuestión de la bolita ya es cuestión de ustedes como lo decoran le pueden decorar con puntitos blancos le pueden hacer un listón así como yo estoy haciendo por decir a la dorada le voy a poner este listón a la cabecita dorada le voy a colocar este listón rojito para que sea una mini dorada que ahora está de moda la mini dorada entonces vamos a hacer una un colgante de mini dorada le hacemos bonito su listón le damos la formita el tamaño le damos su acabado en las puntas también para que quede bien este bien prolija bien bonita está un listón es fácil de hacer en realidad el listoncito y le damos su acabado para que quede parejo ambos lados y lo colocamos igual con silicona con silicona caliente en el medio de las orejitas medimos que todo quede bien y lo rematamos lo pegamos ahí en el medio de las orejitas y lo rematamos con una lentejuela dorada vemos que quede bien prolija que no le quede restos de la silicona siempre queda un poquito entonces hay que sacarlo y es una pequeña lentejuela que viene con diseño también y lo pongamos al medio igualito con esa lentejuela decoré otra otra cabecita lo decoré con puntitos dorados para que sea de otro diseño entonces ya tengo cuatro he hecho cuatro he hecho cuatro cabecitas de mini Mickey y las he distribuido en todo el árbol ustedes tienen que pararse al frente del árbol y mirar donde falta la decoración y allí colocarla para que no se vea todo en un solo lado o sea que todo esté parejo para que la decoración las decoraciones vayan para todas partes no hace falta tener bastante de cada uno sino más que todo darle su toque por cada lado y va a quedar bien relleno también al final de todo una vez que ya coloqué las cabecitas de Mickey Minnie ya está mire prácticamente se le ve bien lleno al árbol se le ve bien coposo no hemos gastado mucho al final le voy a decir cuánto invertí realmente para que este árbol quede totalmente así frondoso ahora estoy colocando lo que son las luces navideñas las luces también las guardo todos los guardo de un año a otro amigos no vayan a pensar que yo agarro los votos no todos los guardo tengo mis cajas que ya las guardo en mi depósito para que quede lista para el otro año porque no se puede estar votando todos los años es una inversión grande en realidad que hay que hacer de estar comprando por decir este año que no hemos podido salir a ninguna parte he sacado solamente todo no he comprado nada este año entonces entonces les decía de las luces estas luces navideñas también las guardo bien las doblo muy bonito en su camino para que a la hora que ya las sacamos las lucecitas no se malogren entonces igual colocamos las luces en donde van las guirnaldas en ese camino de las guirnaldas ahí mismo estas luces son pequeñitas a mi me gustan estas que parecen unas velitas que a la justa prenden pero se ve muy bonito en la noche se le ve un toque bien no sé un toque diferente no se ve muy colorido sino se ve bonito se le ve algo hasta romántico apenas se prenden son como unas velitas pero se ven muy muy bonitas y me costaron 10 soles cada uno y son largas dos de esos juegos de luces me alcanzaron para este árbol que es grande y allí si le di la vuelta porque a la parte de atrás de todas maneras yo tengo mi ventana la parte de arriba tengo mi ventana donde si se va a ver entonces yo lo coloco mi árbol arriba para que también se vea de la calle me gusta que se luzca mi árbol entonces allí miren ya quedó totalmente ya decorado ahí están las velitas miren las lucecitas que parecen unas velitas se prenden chiquititas y están justo en las guirnaldas verdes entonces ahí se nota muy muy bonito no se le ve escandaloso pero se ve se ve bonito ahí está el árbol totalmente ya decorado lleno si ustedes ven un huequito que por allí se ve le meten más guata y va a quedar como si estuviera incluso más más nevado su árbol no he hecho un gran presupuesto este árbol para que se vea así he gastado 350 soles más o menos incluyendo el árbol las luces los muñecos y todo lo que y todo lo que se necesita este papá Noel también lo compré a 38 soles también ya lo tengo varios años también igual lo conservo bien todas mis cositas que tengo las conservo las guardo muy bien para que quede todo listo para el otro año amigos espero que les sirvan todas estas recomendaciones y todo el costo que les he dado para mi árbol y que ustedes también puedan hacer sus árboles navideños no es caro si no pueden comprarlo todo a la vez comprenlo poco a poco la primera inversión es su árbol y déanle ese espíritu navideño a su hogar a su familia que se sientan contentes felices amigos les deseo de corazón una feliz navidad y acuérdense que celebrar la navidad es festejar el nacimiento del niño Jesús y agradecer de todas maneras por este año que hemos pasado que no ha sido fácil porque estamos vivos estamos con salud y tenemos todo lo que necesitamos nuestra familia nuestro hogar y les mando muchas bendiciones y que espero que estas recomendaciones les gusten y no se olviden regalarnos un me gusta y suscribirse a nuestro canal Sheila Eventos y Fiestas gracias